hermanos el espíritu santo se está moviendo en este lugar si estás enfermo y tú crees que dios puede hacer el milagro en esta noche basta no te detengas jesús tiene un milagro para tu vida aleluya ha sido difícil este caminar señor sosténme hasta el llegar faltan ver daños todavía que escalar y aunque otros se han cansado señor yo no me quiero lanzar no te canses no te canses no te canses también he llorado y he sentido el dolor aleluya de las heridas que dejó un hondo baño de placeres fue tu error mas todo ha pasado y ahora todo da mejor cuando pueden decir amén yo no puedo negar oiga hermano que yo le he visto salvar yo le he visto sanar al enfermo desahuciado y al pobre levantar y también libertar a los hombres que el mundo los tenía atormentado levanta tu voz y canta conmigo yo he visto su gloria caí de rodillas tuve que adorarle pues no resistía el poder sobre mí él me habló él te está hablando en esta noche te dijo te amo que ni te imaginas y amé tanto y tanto que entregué mi vida por ti en la cruz lo hice por amor por amor mas ser herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de vuestra paz fue sobre él y por su llaga somos curados aleluya también he llorado y he sentido el dolor el dolor de las heridas que dejo hay heridas en tu corazón que el señor quiere sanar en esta noche un mundo vano de placeres fue tu error mas todo ha pasado y con cristo con cristo todo es mejor yo no puedo negar yo no puedo negar que yo lo he visto salvar yo lo he visto sanar al enfermo desahuciado por los médicos oh poder de Dios y al pobre al levantar y también libertar a los hombres del mundo los tenía atormentado yo he visto su gloria caí de rodillas tuve que adorarle pues no resistía oh el poder el poder de Dios que se está moviendo en esta casa en esta noche te dijo te amo que ni te imaginas te amé tanto y tanto y tanto que entregué mi vida por ti amigo en la cruz y lo hice por amor puedes ponerte de pie conmigo iglesia iglesia ponte de pie que esta noche tómale la mano al que te queda a tu lado tómale la mano en esta hora vamos a unirnos vamos a unirnos en esta noche vamos a unirnos como un solo pueblo como un solo pueblo aleluya quizás de diferentes iglesias diferentes denominaciones pero la vamos en la misma sangre del cordero de Dios hay poder lo he visto su gloria caí de rodillas tuve que adorarle pues no resistía el poder el poder el poder el poder cuando el me habló te acuerdas cuando el me habló te dijo te amo que ni te imaginas te amé tanto y tanto que entregué mi vida por ti en la cruz en la cruz en la cruz y lo hice lo hice por amor canta conmigo por amor levantale la mano a tu mano en esta noche yo he visto su gloria caí de rodillas tuve que adorarle pues no resistía el poder a la presencia de Jehová tiembla la tierra tiembla mi alma tiembla este lugar aleluya me dijo te amo que ni te imaginas te amé tanto y tanto que entregué mi vida por ti en la cruz y lo hice por amor por amor a su nombre gloria a su nombre gloria me dijo